Las pistas de pádel de Villamalea acogieron este pasado fin de semana los partidos del torneo solidario Pro-ASEM Castilla-La Mancha. Son eliminatorias que se hacen en diferentes pueblos, en la zona de La Mancha, Villalgordo, Casas y Marros, La Roda y Albacete. Y en cada pueblo juegan sus mangas clasificatorias y el campeón que salga de aquí de Villamalea irá a la final. Este torneo, que se celebra en seis sedes diferentes, tendrá su colofón con las finales que se disputarán el 3 de septiembre en Villalgordo del Júcar. Hay gente de Villamalea, pero puede venir a cualquier torneo, se puede apuntar de diferentes localidades, tanto de Casas y Bañez, Valencia, Albacete, La Roda, puede venir a jugar cualquier persona. Sí que la mayor afluencia es de aquí de Villamalea, pero puede venir cualquier persona, de hecho hay diferentes poblaciones. Por otra parte, y precisamente Villamalea, acoge el sábado 6 de agosto una nueva prueba de atletismo. La famosa 3 leguas de Villamalea. 3 leguas es una medida de medición en las 3 leguas y significa 3 vueltas, son unas 3 vueltas, que son las 3 leguas, unos 16-400 kilómetros aproximadamente. Cada vuelta que se da es una legua y se denominó así en Villamalea las 3 leguas y así sigue, creo que van por la edición número 25. En la pasada edición, más de 700 atletas tomaron la salida en una prueba en la que vencieron Diego López, del Club Atletismo Chinchilla, y María Elena Ruiz, del Club Atletismo Albacete Diputación. Carrera por las calles urbanas de Villamalea, que recorre toda la gran mayoría del municipio de Villamalea, y nada, pues viene muchísima gente. Está escrita dentro del circuito popular de Diputación de Albacete y nada, se monta aquí una fiesta muy agradable. El trazado es un parque de asfalto de casi 17.000 metros.